Baile, música, pasión, se van a desatar y se van a destilar en el Centro Nacional de las Artes. Leticia Costillo nos platica esta noche de la presentación de la compañía Viva Flamenco, que el año pasado aquí celebramos, laticamos acerca de los primeros 10 años, le digo, bueno, Leticia, ya vas para la segunda década, son 11 años, y traen un programa muy interesante que se va a presentar en el Teatro Raúl Flores Canelo, aquí a unos cuantos metros de Canal 22. Y se llama Flamenco en la Piel, y muy contentos de presentarlo, es el programa que hemos presentado a lo largo de todo este año, y estuvimos en el Teatro de la Ciudad, otros teatros de la danza, otros teatros importantes, y como gustó mucho el espectáculo, ahora el Centro Nacional de las Artes nos llama para presentarnos en este Teatro Raúl Flores Canelo, el sábado 21 de noviembre a las 19 horas, y el domingo a las 18 horas. 21 y 22 de noviembre. Hay que darse una vuelta, y además también valdría la pena, Leticia, platicar de la dotación de artistas que traes, porque eso siempre también ha identificado a Viva Flamenco, grandes bailadores, pero también grandes intérpretes de la música flamenca. Por supuesto. Hay que recordar que el flamenco, sin la música en vivo, pues no es un verdadero flamenco, y sobre todo para la compañía Viva Flamenco. Yo siempre trato de en los programas de proyectar este arte con lo que va, y lo que manda y lo que va en el flamenco es el cante, y a partir del cante es cómo se desarrolla todo lo demás. En este espectáculo, Flamenco en la piel, es un espectáculo donde van a ver 10 artistas en escena entre músicos y bailarines. Son unos momentos muy dinámicos, por lo tanto unas piezas a veces un poco cortas, un poquito más largas, pero todas con mucha pasión, mucha fuerza y mucha energía, porque el concepto de la compañía Viva Flamenco es el de llegarle al público que no conoce mucho del flamenco, a la gente que ha escuchado un poco una música o ha visto un video. Lo que nosotros queremos crear es un interés, una inquietud del público hacia el flamenco, para así hacer, pues no solo el público para Viva Flamenco, sino para el flamenco, este lenguaje maravilloso, tan fuerte, que yo lo siento, lo siento en mi vida diaria, y por eso este programa le puse Flamenco en la piel, porque de verdad lo traemos día con día, y son estas emociones y pasiones y estas fuerzas, estas energías, que todos los días vivimos. De dónde tenemos que agarrar a veces la energía, las ideas, la forma para sentirte fuerte, seguro y continuar con tu proyecto, con tu idea. En este caso la compañía Viva Flamenco es mi proyecto, el proyecto de estos compañeros, que me siento muy orgullosa también, porque han continuado conmigo. Una compañía que empezamos cuatro integrantes y que ahora ya somos diez, hemos llegado a ser doce. ¿Qué tan estable es la compañía? ¿Se mantienen los mismos? Sí, somos cuatro, que seguimos casi desde un inicio, y los compañeros que han salido, generalmente se quedan de tres a cuatro años, estaba haciendo yo un recuento hace unos meses, y también obviamente pues entra gente fresca, y yo les doy también la oportunidad a gente joven, como me la dieron a mí, es importante porque además trae otros momentos, yo aprendo de ellos, creo que ellos aprenden de mí, algunos compañeros, como te digo, se han salido, han llegado a ser solistas, y también eso es bonito, porque me siento orgullosa, es como un semillero. Hay compañeros que han regresado, eso me gusta más todavía, porque le ha gustado el proyecto, ¿no? Y sobre todo la gente nueva, como te digo, que siempre hay que darles la oportunidad. Ahora, la diversidad que podemos encontrar en los espectáculos que presentas, está el tango, pero están... O sea, toda esta diversidad de los palos, los ritmos, las bulerías, la parruca, los fandangos, en fin, todo esto que bueno, para los conocedores, para quienes saben de esa música, será plenamente identificable, pero lo que decías, para los públicos que se están acercando, también es una forma de aprender acerca de una traición cultural muy profunda, y que a nosotros pues nos toca directamente. Por supuesto, y eso es lo que nosotros queremos, y por eso en mis espectáculos siempre trato de pedirle, me lo pido a mí mismo, en el momento que estamos en escena, de dar lo mejor de cada uno. Yo, mi tarea es pedirle a cada intérprete, ¿qué es lo que tú quieres decir? ¿Qué fuerza tienes? Tú dime exactamente, con este lenguaje que escogimos, o este momento, o este ritmo, ¿qué es lo que tú quieres expresar? ¿Qué traes dentro de ti? Y eso es como que sacárselo, es mi tarea, y ha sido para mí muy interesante, y sí creo que en muchos momentos lo he cumplido muy bien, porque de verdad la gente se entrega, y eso es lo que yo quiero. Como les digo en mis ensayos, a mí no me gusta que nadie marque. Yo les digo, tenemos que hacerlo como si estuviéramos en el escenario, porque yo necesito ver qué es lo que tú vas a proyectar, y sobre eso ver qué más puedo sacar, qué más puedo hacer. O sea, tú dame para que yo también lo pueda utilizar. Y lo mismo me lo pido a mí mismo, y a veces pido consejos, porque cuando uno está ahí arriba, haciendo todo, no se fija uno en sí mismo. Entonces, a veces los videos también te ayudan, o yo misma les digo, esto se ve mejor, o queda, o cómo sería más fuerte. Y eso es lo bonito, que todos de alguna manera estamos integrados, damos nuestras ideas, y lo que tratamos de hacerlo, pues es de hacer, es enriquecerlo, y sobre todo dar toda esta fuerza, toda esta magia, toda esta complicidad que siempre comento, que tenemos en el escenario, que todos estamos como muy atentos de lo que está haciendo el otro, para poder apoyar, para poder más, el que está haciendo las palmas, obviamente la guitarra, viendo que estamos en comunicación, cuando estamos nosotros bailando, pues presentando y sentir lo que te está diciendo, lo que está haciendo el cante, con este desgarre de la garganta, o el rasgueo de la guitarra, la misma percusión, son latidos. Entonces, todo eso, cómo sentirlo, para poder estar frente a un público, y provocarles estas emociones y sensaciones, que nosotros tenemos, provocárselos a ellos, para que estén con nosotros, es lo que queremos, que tengamos ahí, una unión, el público que se identifique, en un momento dado con nosotros, con sus emociones. Una propuesta muy orgánica, y que en efecto, al escucharte platicar, Leticia, podría resumir en pasión, en energía, que de verdad, les recomiendo que se den una vuelta, no saben qué despliegue. Oye, para el dolor, y para la alegría, para todos. Por favor. Por supuesto. Está libre, y hay que reiterar, sábado y domingo. Ajá, el sábado a las 19 horas, el domingo a las 18 horas, en el Teatro Raúl Flores Canelo, que está dentro, del Centro Nacional de las Artes, y como siempre, les invito al público, que se den, les pido que se den, se regalen unos momentos para ellos, que vengan a ver nuestro espectáculo, y yo creo que les podemos sorprender, siempre les pido eso, y que se vengan a pasar con nosotros, un momento muy, viva flamenco. Mucha pasión. Muchísimas gracias, Leticia, por estar con nosotros, por esta invitación. Gracias. Gracias.